No, no creo que la palabra sea crisis, yo creo que tenemos una fragilidad defensiva abismante y tenemos que ver cómo lo podemos solucionar porque no podemos conceder a tres, cuatro goles cada partido que jugamos y es muy difícil poder jugar bien. Entonces hemos tratado de cambiar nombre, vamos a ver si tenemos que cambiar funcionamiento pero con esa cantidad de goles cuesta mucho jugar.